La época veraniega está a la vuelta de la esquina, por lo tanto las autoridades departamentales del Comité de Prevención de Accidentes de Tránsito se preparan de antemano para brindar seguridad a los veraneantes. El objetivo es socializar el plan de CONAPRA a nivel nacional y también empezar nosotros a desempeñar las tareas que nos corresponden en el departamento de Choluteca, determinando los puntos de socorro, los puntos de descanso y los puntos de control que vamos a tener diseminados en todo el departamento, así como también asignar tareas a cada uno de los miembros de CONAPRA a nivel departamental para que cumplamos y que el verano 2012 la seguridad comienza conmigo, que es el eslogan que nosotros tenemos en este verano 2012, sea definitivamente un éxito y que disminuyamos las incidencias delictivas. Los cuerpos de socorro desde ya están listos para brindar auxilio en más de 15 puestos de control. Bueno, vamos a estar básicamente en algunos lugares baniarios donde tenemos organizaciones de personas, tanto del área aquí local como algunas que nos podrían visitar del resto del país y algunos de los países cercanos. La idea es darle la mayor seguridad posible a estas personas que nos visitan en el área de algunos baniarios, lógicamente sin descuidar de aquellas personas que se quedan aquí en la ciudad y que se queden algunos autores licciosos también vamos a estar presentes, más en algunos hoteles que nos han solicitado para poder nosotros mandarle personal para brindarle seguridad en sus piscinas. En primer lugar, de prevención y otra pues lo que es el servicio prehospitalario en lo que es las playas y en lo que es algunos balnearios de aquí de Choluteca y en la base que estamos presentes para cualquier emergencia que pueda surgir. Más de 900 personas, incluyendo policías y militares, estarán ofreciendo seguridad en esta Semana Santa. Más de 900 personas, incluyendo policías y militares, estarán ofreciendo seguridad en sus piscinas,